fuera de la universidad, principalmente para debatir, más que escuchar, como decía Víctor, cátedra sobre ciertos temas, saber las opiniones, visiones que cada uno tiene sobre el momento que estamos viviendo, sobre la coyuntura nacional. Entonces lo que voy a presentar, no tengo presentación, pero voy a comentar alguna idea de un texto que he venido trabajando estos días, es para generar fundamentalmente un debate posterior. Son algunas preguntas que incluso nacieron en este caso a partir de lo que hemos vivido en el último tiempo, no solamente en torno a la violación a los derechos humanos bajo este gobierno criminal de Piñera, sino lo que se venía gestando previo a esto, en términos de nuestra cultura política, cómo se han venido posicionando discursos negacionistas, cómo se venía borrando de alguna manera el importante trabajo que agrupación, organización, el movimiento de derechos humanos habían desarrollado en nuestro país. De hecho, el Instituto Nacional de Derecho Humano nace con una misión fundamentalmente por la presión que el movimiento de derechos humanos ha generado, ¿cierto?, durante la post-dictadura. Entonces, son reflexiones que tienen que ver con este momento y además por la coyuntura. Y voy a dividir esta presentación en dos nudos problemáticos que a mí me parece son interesantes para leer el contexto actual. El primero de ellos es frente a esta pregunta, que yo creo que muchos de nosotros no hacemos, ¿cierto?, y que en el contexto internacional ha sido relevante. O sea, ¿por qué en un país que vivió una larga dictadura militar, todavía en el debate público, la temática, el problema de la violación a los derechos humanos, sigue siendo relativizado, sigue siendo invisibilizado, sigue siendo ocultado? ¿Y por qué cuando alguien habla en el espacio público de violación a los derechos humanos, pareciera que este concepto, esta categoría tiene una carga política o está asociado a una cultura política? O sea, pareciera que los defensores de los derechos humanos son fundamentalmente la gente de izquierda, somos la gente de izquierda, ¿cierto?, y no aparece como una problemática del cuerpo social de la nación, no aparece como un tema o una responsabilidad del cuerpo social de la nación. Es una primera pregunta que a mí me parece interesante y voy a intentar dar algunas luces desde la historia. ¿Por qué esto ha ocurrido así? ¿Por qué esto ocurre en nuestro país de esta manera? ¿Y por qué en comparación con otras culturas políticas, con otras naciones, como en el caso de Argentina, que tenemos más cercanos, ¿cierto?, existe un juicio público frente a aquellas personas que han intentado en algún minuto relativizar la temática de la violación a los derechos humanos. Es decir, hay culturas políticas que, como la de nosotros, vivieron dictaduras militares, pero enfrentaron de otra manera, ¿cierto?, el juicio y castigo a los culpables, a los responsables, a los militares, pero también afrontaron de otra manera la construcción, ¿cierto?, de una sociedad no impune frente a estas temáticas. Y la segunda idea o el segundo nudo problemático que me interesaría conversar tiene que ver con el rol del movimiento de derechos humanos. Ya hemos visto en el último tiempo la visita principalmente de figuras internacionales, ¿cierto?, observadores, observadoras de derechos humanos que tienen una voz y una ética política que las permite posicionarse hoy en día como una voz importante respecto a dar cuenta de qué está ocurriendo en nuestro país. Y a mí me parece que no hay que desconocer que durante la dictadura y la postdictadura el movimiento de derechos humanos, fundamentalmente las agrupaciones, las organizaciones y el movimiento de mujeres, al interior de las agrupaciones, ha jugado un rol fundamental, no solamente en derrocar la dictadura, sino también en los procesos de democratización durante la postdictadura. Y son esos dos temas los que voy a comentar a continuación. El primero entonces, yo le llamaría a cuáles son los costos que estamos pagando por tener una verdad y justicia en la medida de lo posible. Yo creo que no podemos entender ni el momento actual ni la construcción de un discurso negacionista si no es recuperando, ¿cierto?, el origen de la impunidad en nuestro país a partir de esta decisión política de los gobiernos de la concertación, ¿cierto?, de verdad y justicia en la medida de lo posible. Asistimos, voy a ir leyendo y comentando a propósito de esto. Asistimos en la actualidad a un complejo escenario donde los discursos negacionistas han ingresado en la disputa política por el pasado. Sin duda no es posible entender este momento, sino como consecuencia de un proceso de normalización de la muerte como un mecanismo de ejercicio del poder. Lo anterior es posible fundamentalmente debido al impacto de la verdad y justicia en la medida de lo posible. A ello se suma el hecho de que los asesinos construyeron un discurso en defensa de sus crímenes, basado en que las violaciones a los derechos humanos eran los costos de la salvación nacional y del desarrollo del país. Que es algo que nosotros, digamos, incluso de manera aberrante hemos visto que se da como tarea en los textos escolares, ¿cierto?, cuando se pregunta, bueno, ¿qué es lo positivo de la dictadura? Cuando se le pregunta a los niños. Pareciera, ¿cierto?, que la normalización de la muerte pasa también por esta idea. A fines de la década de los 90 se vivió un momento crucial en la postdictadura que fortaleció lo señalado anteriormente, a partir de la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres, tras el proceso liderado, ¿cierto?, por el juez Baltasar Garzón. Ese momento permitió develar la vigencia del pinochetismo en la cultura política de nuestro país y junto con ello nos puso ante las paradojas del modelo de democracia, forzándonos a mirarnos como una sociedad y a confrontarnos con la compleja, ambigua y eterna transición. El regreso del dictador como resultado de las diversas gestiones desarrolladas por el gobierno de Eduardo Frei y el consenso de buena parte de la clase política, de que esto constituía, entre comillas, un triunfo para la soberanía nacional, permitieron fortalecer una normalización del pasado de la violencia dictatorial. Esta normalización consistió, por un lado, en el fortalecimiento del discurso de que el golpe era inevitable, producto de la polarización política existente durante la unidad popular. Por otra parte, implicaba que el problema de la violación a los derechos humanos constituía una problemática que sólo afectaba a un segmento de la población, principalmente a los familiares directos, y por ello no al cuerpo social en su conjunto. De esta manera sistemática, durante la postdictadura, operó una impunidad jurídica y social. Es decir, la temática de la violación a los derechos humanos se fue construyendo como un tema privativo, ¿cierto?, de los familiares, de las víctimas de estas violaciones. No existiendo en nuestro país una política del nunca más, que fuera garante de la construcción de una democracia real y de una cultura basada en los derechos humanos. Pero además el poder de muerte y el poder desaparecedor de las Fuerzas Armadas se fue burocratizándose y estabilizándose en un orden represivo que ha invisibilizado la violencia policial aliada con el capital a partir de la figura o el discurso de los excesos de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, tan vigente en nuestros días. Generando con ello una rutina frente a la muerte. No es casual que, frente a los diversos asesinatos de comuneros mapuche o activistas sociales, se guardara durante la postdictadura un silencio cómplice por parte de gran número, ¿cierto?, de la clase política y de la sociedad en general. Parece que no hemos acostumbrado, ¿cierto?, a la violencia de la fuerza policial y a la violencia y a la muerte. La tesis de la guerra interna sigue siendo tal como en el pasado la legitimadora de la violencia contra la ciudadanía. Los dichos, ¿cierto?, de Piñera, que estamos en guerra. Frente a la aparición de la Osamenta en Pizagua, ¿cierto?, el dictador Pinochet declaraba a inicios de los 90. Las Fuerzas Armadas no salieron a lucir uniformes ni a impresionar con su presencia. Salieron a combatir y a recuperar la libertad perdida. Esa decisión implicaba poner en juego todos los recursos necesarios para doblegar la voluntad de lucha de quienes no se habían arrastrado a la destrucción y al caos. Varias citas, digamos, de este periodo que intentaban, sobre todo a inicios de los 90, legitimar el uso de la fuerza, el terrorismo de Estado y la violación en los derechos humanos, de alguna manera se nos han hecho vigentes en los discursos actuales, ¿cierto?, respecto a la legitimación de la fuerza para, por ejemplo, salvar el orden público, para resguardar la propiedad privada y otros. El uso del poder de la Fuerza Armada sobre la sociedad civil se ha reiterado a lo largo de la historia en contexto donde los grupos del poder económico se ven impedidos de controlar el poder político o de mantener, ¿cierto?, el consenso social, siendo hoy en día nuevamente la guerra interna la legitimadora para el uso de las violaciones a los derechos humanos sobre la sociedad civil y fundamentalmente sobre el movimiento social que hoy se erige frente a la crisis, ¿cierto?, del modelo neoliberal. En segundo lugar, creo que es importante en este contexto y frente a estos intentos de normalización de la muerte, ¿cierto?, de cultura de la impunidad, reconocer el rol que ha jugado el movimiento social por los derechos humanos en nuestro país. Destacar fundamentalmente que han impuesto frente al poder de la muerte el poder de la vida y la lucha por la vida en distintos contextos y ha sido hoy en día frente a la coyuntura quienes también han denunciado públicamente las sistemáticas violaciones a los derechos humanos bajo este gobierno de Piñera. En el contexto dictatorial, el movimiento de derechos humanos supo fundamentalmente, a partir de la lucha testimonial, desestabilizar al régimen que imponía el poder a través de la muerte. En este caso, a través del poder de la vida, principalmente a partir de prácticas como la no violencia activa. La no violencia activa como ritual de protesta al movimiento de derechos humanos fue también una forma de manifestación que hereda el movimiento estudiantil, ¿cierto?, y que ha sido importante a partir de la, como se denomina, manifestación pacífica, ¿cierto?, la performance o el uso del cuerpo como forma y mecanismo de protesta en el espacio público. El movimiento de derechos humanos logra ser un movimiento novedoso que desarrolle una conducta ética de alto contenido que le es inherente. Por ello, cuando se reivindica el derecho a la vida, sus reivindicaciones son intransables y no negociables con la estructura de poder estatal. Esta posición que resalta el valor de la vida en el contexto de desaparición y muerte lo constituye en un movimiento ético de resistencia. En la lucha contra la dictadura se asiste a la consolidación de las mujeres como un importante actor histórico, siendo un pilar fundamental en la constitución de los movimientos sociales que llevaron a cabo la lucha contra la dictadura. Las mujeres que irrumpen en la escena pública nutriendo de particularidades a la forma tradicional de hacer política, poniendo en cuestión la división entre lo público y lo privado, las jerarquías y los objetivos políticos, problematizando con ello las concepciones tradicionales de la construcción del poder. Bajo la dictadura, la principal resistencia y acción del movimiento se desarrolla principalmente a partir de las agrupaciones y organizaciones de derechos humanos, quienes llevan a cabo una lucha contra la naturalización de la muerte y contra el olvido de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos. Y lograron también, recientemente, en la podictadura, visibilizar violencias que no fueron incorporadas en ninguno de los informes de verdad, como la violencia política sexual. Ante lo cual podemos afirmar que el movimiento de derechos humanos ha sido un movimiento importante en el proceso de democratización en nuestro país porque han sido quienes constituyen la reserva moral de la lucha contra la dictadura, ejerciendo un rol de puente articulador entre la unidad popular, la dictadura militar y la transición. Que sea la reserva moral determina como segundo punto que su vigencia se mantiene principalmente por los marcos antidemocráticos existentes durante la post-dictadura. Este movimiento y la agrupación han cumplido un rol fundamental. Primero, en la lucha contra la impunidad jurídica y social, evitando el desarrollo de mesas de diálogo de espalda a la ciudadanía y las agrupaciones, denunciando públicamente y no siendo parte de cada una de estas instancias que bajo los gobiernos de la concertación intentaron nuevamente sacar esta problemática de la sociedad civil y llevarla a una mesa de expertos. Han sido fundamental también la organización y el movimiento de derechos humanos en la construcción de una cultura política que se instala desde una ética de la vida. Podemos decir que los movimientos actuales, de alguna manera, son herederos también de ese capital político que se forja bajo la dictadura militar y durante la década de los 90. En tercer lugar, creo que es fundamental reconocer que el movimiento de derechos humanos ha dotado en gran parte de nuestra sociedad una conciencia respecto al uso de la fuerza y la necesidad de denunciar las nuevas y las viejas violaciones a los derechos humanos. El movimiento actual, el movimiento antineoliberal, de alguna manera recoge una serie de elementos que tienen que ver con la lucha por la vida. Si pudiéramos reconocer aquellas reivindicaciones del movimiento que aparecen a veces públicamente como parceladas, en torno a NOMAFP, en torno a la Constitución, lo que sostiene fundamentalmente las reivindicaciones de este movimiento tiene que ver principalmente por la lucha por una vida digna, y por así decirlo, recoge de alguna manera las principales reivindicaciones del movimiento nunca más encabezado por, fundamentalmente, las agrupaciones de derechos humanos. Bueno, me gustaría cerrar, bueno, estas son dos principales reflexiones para poder abrir el debate respecto al contexto actual. Cerrar respecto a esta reflexión, ¿cierto? No podemos entender el carácter, el uso nuevamente de la fuerza, ¿cierto? Policial, no podemos entender, porque, digamos, lo que se habla es que las fuerzas armadas nunca se democratizaron, ¿no? Entonces, la pregunta mayor es, en realidad, la sociedad chilena no se ha democratizado, ¿cierto? Y ahí hay deuda no solamente con las agrupaciones, con el movimiento de derechos humanos que luchó contra la dictadura y mantuvo la vigencia de esta deuda histórica en la podictadura, sino fue precisamente a partir de esas deudas no cumplidas que fuimos incapaces de construir, ¿cierto?, una democracia real, una democracia que no se sostiene bajo las bases, ¿cierto?, de la impunidad frente a estas violaciones en el pasado. Eso, como para iniciar el debate. Muchas gracias, Karen Alfaro. Demole un aplauso a Karen por el trabajo que desarrolla, por esta presentación. Y quiero invitar a Carolina, Carolina Maturana, que ya está ubicada allí, con una presentación, además, profesional de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. Carolina, adelante. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación, sobre todo cuando se presenta la oportunidad de poder problematizar los ejercicios pedagógicos que se puedan dar en el área de los derechos humanos. Contarles que mi interés o como me fui relacionando con este tema nace dentro de mi formación pedagógica, soy profesora de Historia, y dentro de la ausencia de la propia formación en el área de derechos humanos fue llevándome a interiorizarme tanto desde la autoformación como también para potenciarlo desde algunos cursos extras. Y dentro de eso, decir que de partida la posición que traigo hoy día o que traemos desde la Dirección Museológica parte desde un análisis más bien crítico, desde una pedagogía crítica, y por lo tanto la pregunta que nace o que abre este debate es el para qué educar en derechos humanos. Y de hecho, el título de la presentación va más allá de en educar en derechos humanos, sino para qué y desde dónde se educan los derechos humanos. En esa escena, agradezco que la profesora Alfaro haya hecho este contexto, entendiendo que nos estamos haciendo la pregunta hoy día en una escena social, política y cultural específica donde se nutren distintas variables que podrían dar espacio a esta crisis del pacto social como también se ha mencionado desde la historiografía. En ese marco, decir que hoy día hay un cuestionamiento, ¿verdad?, de los nudos básicos de la economía liberal que pasan desde la denuncia a la desigualdad, que la podemos encontrar en el último informe del PNUD, ¿no? También en lo que refiere a la crisis ambiental, el cuestionamiento a las formas medioambientales en las que hemos estado construyendo como sociedad. también las nuevas ciudadanías y identidades políticas que se han, digamos, implantado en el espacio público. El cuestionamiento o cambio del régimen de verdad, o sea, de la historia y la memoria, este cuestionamiento de quién construye el saber válido. Y, por último, y tomando lo que la profesora mencionaba, desde la perspectiva de un surgimiento de una cultura histórica que, efectivamente, cuando hablamos de derechos humanos, se toma desde una continuidad en el espacio de la dictadura cívico-militar, ¿no? Y en ese contexto habrían algunos retos que menciono a forma bien general entre educación y derechos humanos, ¿no? Primero, se evidencia dentro del espacio curricular una noción de derechos humanos más bien jurídica y que no consiguiera la perspectiva de la historia o de la cultura antropológica, ¿no? O de una cultura de los derechos humanos y, por lo tanto, poder amplificar lo que entendemos por derechos humanos. Segundo, otro cuestionamiento o un reto que es posible plantear es que a través de las nociones de derechos humanos se pueden desarrollar habilidades de pensamiento. Vale decir, no vale, en el fondo, poder memorizar ciertas nociones o ciertas convenciones cuando yo no las puedo aplicar en espacios problemáticos, ¿ya? Y por eso el espacio situado o el espacio apropiado donde los sujetos se desenvuelven es importante poder mirarlo también con estos lentes. Y, por último, para qué enseñar derechos humanos está relacionado con el desarrollo de capacidades ciudadanas, ¿verdad? que permitan poder articular tanto lo que aprendo desde nociones, conceptos, desde qué hago con esos conceptos y cómo estos me permiten tomar mejores decisiones en el espacio público. Dentro de este diagnóstico inicial, cabe mencionar algunos estudios que cuentan cuál es la situación de educación y derechos humanos en nuestro país, ¿ya? Primero, hay un estudio que se hizo en el 2013 y claramente que en seis años han pasado bastantes cosas, ¿no? Pero sigue siendo una referencia para estos espacios que es observar que existe un consenso dentro de adolescentes, que fueron aproximadamente 600 adolescentes consultados a nivel nacional, de vincular la violación de derechos humanos con la dictadura cívico-militar, ¿ya? Y en ese sentido, se evidencia, y por eso que cuando se habla de derechos humanos efectivamente surge enseguida la visión solamente de los derechos de primera generación o fundamentales y a veces cómo clasificarlos desde los que son más importantes y los menos importantes. En segundo lugar, que existe una escasa relación entre lo que es un gobierno autoritario y los derechos humanos. Es un poco lo que mencionaba la profesora cuando sostengo la violación de derechos humanos para imponer un orden, por ejemplo, ¿ya? Segundo, o en tercer lugar, que es una cuestión súper interesante que los que somos profesores más o menos lo hemos planteado, incluso nosotros mismos lo hemos sufrido en algún momento, de esta idea de que no se puede hablar sobre una escena donde se sufre violación de derechos humanos porque no lo vivimos o no fuimos actores, ¿ya? Y en ese caso, se bloquea o se imposibilita a los sujetos ser actores de memoria, o sea, de poder retomar un relato que fue construido por otros y poder mantenerlos en el tiempo y darle transformación también a esos relatos. Cuarto, la escasa relación entre los hechos del pasado reciente y el presente, o sea, la falta de pensamiento histórico, podríamos decirlo, desde la historiografía. Y desde la perspectiva de las memorias emblemáticas, que también es súper interesante plantearlo desde ahí, que no tienen un marco, perdón, que son un marco y no un contenido concreto. Vale decir que hay una transmisión de memoria que hoy día están presentes en el espacio público, que así como lo menciona Esther, desde la memoria de la salvación, desde la memoria de la defensa de los derechos humanos, desde la memoria de la crisis republicana, e incluso la memoria del olvido, están en el espacio público hoy día disputando el lugar de memoria. En ese sentido, los derechos humanos, ¿verdad?, en el sentido educativo, pensado como todas las actividades que podamos realizar para la promoción, defensa, digamos, y denuncia del marco regulatorio, pensándolo así, ¿no? No solamente pasa por una habilidad conceptual, sino más bien de desarrollo de habilidades, ¿ya? Y en ese sentido, el desarrollo de habilidades procedimentales, desde reconocer, identificar, analizar, interpretar, ¿verdad?, va a permitir que efectivamente se pueda generar una sustentabilidad en el tiempo de ese razonamiento. Por eso, que la propuesta no solamente es en derechos humanos, sino que desde y para, ¿ya? Primero, reconocer los marcos conceptuales y las experiencias históricas que dieron forma a este marco regulatorio y que me permita a mí pensar la historia, por ejemplo, desde los derechos humanos. O sea, ¿por qué no podríamos pensar hoy día la conquista y la colonización de América también desde esos marcos, a pesar que no existe el marco jurídico? No sé si se entiende. O sea, efectivamente, si me viene un jurista o una persona dedicada al derecho constitucional, me va a decir, pero es que en el siglo XVI no existe el marco de derechos humanos, pero uno podría encontrar elementos que están vinculados más bien con la perspectiva ética o empática con esos sujetos. También, desde los derechos humanos, ¿verdad?, que permite situar a través de métodos de observación, de registro, cómo se desarrollan problemáticamente estos derechos humanos. O sea, cuando yo hoy día observo desde la perspectiva medioambiental el relleno de humedales, ¿no? O sea, yo me podría hacer el cuestionamiento desde ese marco para poder levantar una demanda ciudadana en este sentido. Y, por último, la formación de habilidades ciudadanas como empoderamiento, percepción y empatizar, ¿verdad?, activamente con este marco regulatorio. en ese sentido, como menciona ahí, es que ya se habla de primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación. No habrían derechos que estuviesen por sobre otros. Efectivamente, requiero tener derecho a la vida para poder tener derecho a educación, ¿cierto? O sea, hay un criterio básico, pero no hay derechos de primera y segunda categoría. ¿Ya? En ese sentido, decir que la formación ciudadana hoy día en nuestro país tiene incluso un espacio de programa o de plan. En el año 2015 se crea el plan de formación ciudadana y que no está mal recordar que nace bajo un cuestionamiento a los sectores políticos, ¿verdad?, que se habrían evidenciado